En la zona centro de Ciudad Juárez, un lugar que por muchos años estuvo lleno de vendedores ambulantes. Vean ustedes esta imagen, les vamos a mostrar también para que vean esta parte, donde ya no hay vendedores, hay vigilancia de las autoridades. Al fondo alcanzamos a ver la catedral. Hoy vamos a platicar con el señor Hernández, que siempre nos habla de historia de la ciudad, que siempre hemos estado con él en distintos edificios históricos, porque hoy vamos a platicar de este lugar del centro. Vean esa imagen, completamente vacío, mucha gente, esperan que llegue el turismo y de esa manera les vamos a mostrar cómo estaba hace unos días el centro, que por años ha estado lleno de vendedores. Aquí está el señor Hernández, ¿cómo está? Buenas tardes, pues aquí mostrando la nueva fisionomía del centro histórico de Ciudad Juárez. Hace apenas una semana era otra cosa. Vamos a caminar aquí, miren, primero, antes de enseñar esa foto, caminamos aquí a este punto. En este lugar donde están las vías del tren, hace unos días, exactamente aquí, miren, no nos vamos a mover para que se den cuenta. Vamos a ver la primera fotografía. Esta imagen la comparamos y vean ustedes, ya no hay nadie. Así es como ha comenzado desde este punto. Esta es la ferrocarril, el tren, cuando cruza de México a Estados Unidos. Y ahora vamos a caminar un poco, exactamente aquí en la 16 de septiembre. Señor Hernández, ¿cómo se ve Ciudad Juárez en este punto donde no hay vendedor? Se ve un cambio muy importante porque ya estamos inundados de comerciantes ambulantes que ya tenía años con esa fisionomía de que estaban puestos de vendedores de diferentes productos, curiosidades, aguas frescas, fruta, artesanías, pero era imposible caminar. Ahora vamos a avanzar unos metros. Estamos mostrando a la gente cómo se veía antes la ciudad. En este punto, exactamente donde ya quedó ahí carcomido parte de lo que es la estructura del suelo, estaba este puesto. Esta era la vista, un puesto de lentes, se ve la catedral y ahora vean cómo se ve la catedral. Y no se ve nadie, pero quedó dañado parte del pavimento. Incluso aquí levantaron para instalar tal vez parte del puesto de los vendedores. Y aquí están las imágenes, las letras de Ciudad Juárez. Así se alcanza a ver. Tenemos por ahí otra fotografía también, esta. Vamos a caminar. Esta es la letra C, para que ustedes nada más se den cuenta. Estas son las letras de Ciudad Juárez. Y es que ahora quedó sin un solo vendedor esta zona de Ciudad Juárez, completamente abierto para que lleguen las personas, si alcanzan a ver ustedes. Aquí nos ponemos exactamente en la letra C. Así se ve ahora. Y hace una semana, como nos dice, cambio completo. Exactamente, un cambio muy drástico, pero para bien. Bueno, y obviamente también hay que ver la situación de todas esas personas que estaban en estos lugares, que se ponían a vender. Y es que a lo largo de los años, desde mucho tiempo, estábamos platicando desde… Hay fotografías, José Luis, desde los 50's que ya había módulos de ventas en las calles. Sí, ya había, pero de una forma ordenada. No generaban basura, no generaban nada. Y todos ordenados sobre la calle. Y ahora no, ahora se dio un crecimiento desordenado. Y es que también los productos fueron cambiando, ¿no? Antes, obviamente, pues se vendía la comida y estábamos hablando que los burritos, las tortas de colita, los lonches. Y de repente empezó ya a aparecer que la venta de ropa, de productos, quinos de productos extranjeros. Y obviamente, pues viene la situación que hay negocios establecidos y llegaban los vendedores a instalarse enfrente, ¿no? Exactamente, y como los vendedores ambulantes no generan recursos al municipio, ni pagan impuestos, ni servicios, pues podían dar más barato. Entonces, estaban quebrando al comerciante establecido. Señor Hernández, seguimos aquí. Vamos a caminar. A ver, vamos a, aquí hay una persona que es de los propietarios de negocios del centro. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, servidor Mauricio Torres, del grupo 32000, aquí en el centro de Juárez. Señor Torres, ¿cómo se ve este cambio para ustedes como empresarios? Para nosotros es un cambio excelente, porque ayuda a que los frentes de nuestros negocios se vean, que la gente que baja al centro a comprar, pues que pueda caminar libremente por el centro. Estamos muy agradecidos con el señor presidente municipal. ¿Qué pasa con los vendedores que aquí estaban? Los vendedores, pues hace una pelea por años, los van a supuestamente arubicar a lo que es la Plaza de Guadalupe, acá por el estacionamiento de ex aduana, y otra plaza que está acá por la Mariscal, que se llama la Plaza Juan Gabriel. Lo curioso es que los van a arubicar como 800, más de mil, y todavía no se ve ni uno de ellos instalado. Y malamente anoche tuvimos un intento de posicionamiento de ellos de instalarse aquí en el centro. Pero la idea es recuperar el comercio sano aquí en el centro y la seguridad. ¿Y aquí no le hará falta al turismo también ver tarahumaras, indígenas, como se vio durante muchos años? Es parte del plan que ya está contemplado, hablarlo con las Secretarías de Turismo y Cultura, en hacer eventos públicos para que vean parte de nuestras raíces y cultura. Pero la raíz y cultura no es sobresaturar de un producto, cuando sobresaturas creas desorden. El chiste es que sea ameno, limpio, a gusto, familiar, es lo que estamos buscando, y que la gente pueda convivir en sus raíces. Aquí se inició la revolución y es la plaza comercial más grande del estado de Chihuahua. Bueno, muchas gracias. A usted. Hasta que le preguntábamos de los tarahumaras, tenemos una imagen por ahí. Bueno, este es el centro. Vamos a acercarnos aquí. ¿Cómo se ve la catedral? Y vean ustedes cómo estaba todo lleno de gente, puestos de comida, de todo tipo, en este lugar donde ahora no hay nadie. Vamos a caminar ahí cerca de la… Hay un museo aquí, ahorita que nos mencionaban que aquí inició la revolución y parte de toda la historia de estos edificios, hay edificios antiguos. Este que vemos aquí, vamos a hablar ahora de historia un poquito, señor Hernández, este edificio es histórico, ¿no? Sí, es el edificio Sauer, aquí este edificio albergó las oficinas del primer tranvía que hubo del transporte binacional. El tranvía, la compañía de gas, aquí estuvieron las oficinas, allá arriba eran despachos donde había abogados y médicos, todo eso. Pero es muy importante este edificio Sauer, es aproximadamente de 1921. ¿1921? Sí, ahí estuvo una sucursal del express del ferrocarril y allá más adelante estuvo, antes de llegar a la esquina, estuvo la sucursal de la Lotería Nacional, el propietario del establecimiento se llamaba Don Mundo y todos los días que había sorteo estaba ahí la gente afuera esperando ver el resultado para ver si le pegaba a la quiniela. Oye, y hablando de eso, aquí hay otro edificio histórico que sí, hoy es un museo, el Museo de la Revolución Fronteriza, pero que en su tiempo fue la antigua aduana. Sí, ahí precisamente queda una de las pocas placas que existen ya, que se colocaron aquí en la ciudad en 1959 cuando se cumplieron los 300 años de la fundación de la ciudad y yo he pugnado por que esa placa se resguarde y se ponga una de plástico para que no se la vayan a robar como muchas otras que hay en la ciudad. A ver, vamos a acercarnos para ver esa placa, este es el Museo de la Revolución Fronteriza, pero miren, aquí donde esta zona se ve despejado, se ve libre el camino, hace unos días y desde muchos años tenemos ahí otra fotografía, desde hace muchos años estaba así, vean ustedes, lleno de puestos, de vendedores, la gente incluso se tenía que pegar a los otros negocios que ya están instalados para poder caminar. Hay una fotografía más que tenemos donde, ahora sí decían, qué difícil es caminar aquí, ahí está la imagen, miren, vean ustedes, entre los puestos había que meterse para poder llegar hasta la catedral, todo eso que le estamos mostrando era aquí y hoy estamos exactamente en la aduana, nos decía el señor Hernández en este edificio histórico, dice, aduana fronteriza, aquí se celebró la reunión de Porfirio Díaz y el presidente de los Estados Unidos, William Taft, vamos a ver la imagen, esta placa, como ven ustedes, esta placa ya vinieron a pintarla, pero está la que nos dice él que es histórica, que por esta están pidiendo que incluso se pongan en otro lugar para evitar se la vayan a robar, ¿no, señor Hernández? Sí, sí, que la quiten porque se están robando todas las placas como es de metal, pues las quitan y las llevan al kilo. Entonces es otro problema más en el centro y en muchas partes del país, ¿no?, que se roban coladeras, se roban placas metálicas, aquí esta placa dice centenario de la ciudad, 1659-1950, tercer centenario, 300 años, hecha en 1959-62, en ese periodo fue cuando la instalaron, ¿no? Sí, ahí dice que aquí se firmaron los tratados entre el gobierno federal y el gobierno revolucionario con Francisco I. Madero y fue la sede de la conferencia de Mr. Taft y Porfirio Díaz. Oiga, y todo esto está en riesgo, ¿no?, si se queda aquí en el centro. Sí, cómo no, pues es que por los malandros que vienen y todo esto, miren cómo llegan y no les interesa conservar el patrimonio histórico, llegan y se ponen aquí, se recargan y hacen un desorden que no puede ser. Edificios históricos, vamos a regresar aquí a la calle para mostrarles cómo se ve el lugar sin vendedores ambulantes. Ah, esta imagen es hacia las letras de Ciudad Juárez, ahí donde está el señor Hernández. Mira, aquí está, ¿este monumento de qué es? Es un águila, ¿qué vemos ahí? Es un águila y una señora. Hay un monumento que vemos en esta fotografía, ven ustedes a los costados, decenas de lonas, vendedores, gente, y si aquí subimos un poco, esta es la imagen, ahí este letrero donde ya no hay nadie, la gente camina libremente. Ahora sí se ven más personas circulando por el centro de Ciudad Juárez, acá hay otro módulo, este estaba exactamente aquí junto a la aduana fronteriza, la ex aduana, aquí es donde estamos parados, ¿verdad? Sí, aquí estaban esos módulos, que de hecho estaban desde la ferrocarril hasta allá, hasta la catedral. Ya no ustedes, así está la imagen y ahora se ve así, completamente vacío, no hay vendedores, no hay carpas. Los terremotos que estaban aquí en la avenida Juárez entre 16 y Vicente Guerrero, bueno, al menos ellos ponían su vendimia en la mañana y ya en la tarde se retiraban, pero ellos nunca causaron problemas. Aquí la situación es que mucha gente pregunta, ¿qué va a pasar con todos estos grupos indígenas que están asentados acá en la frontera y que de alguna u otra razón, pues, buscan algún ingreso? Pues, lo que pasa es que me estaban comentando los encargados del rescate histórico del centro, que probablemente sí se permita la instalación de músicos, porque es un atractivo, es algo de aquí de la ciudad. Entonces, probablemente sí los domingos se pongan aquí como antes, que se ponen grupos musicales para atraer a la gente. Pues, miren, aquí donde estamos llegando es exactamente al cruce de 16 de septiembre y la avenida Juárez, lo que conecta a uno de los puentes internacionales, el Paso del Norte, y precisamente donde allá al fondo vemos unas personas sentadas en donde están las huellas de Juan Gabriel. Exactamente, ahí se ve. Vamos a caminar, vamos a tratar de hacerlo. Este es un lugar turístico, porque hay que recordar que incluso para esas huellas, aquí se presentó Juan Gabriel, estaban a media cuadra, cuando las vino a inaugurar el Divo de Ciudad Juárez, las movieron a este punto para que estuvieran más protegidas por la construcción de este túnel aquí, en esta avenida, pero exactamente aquí donde están las huellas, vean ustedes, pues ahorita hay unas personas. Estas huellas las puso ahí afuera del Noa Noa en diciembre de 1999, cuando vino de visita. Entonces, se movieron de afuera del Noa Noa y se pusieron aquí, ahí se conservan todavía como un atractivo turístico. Incluso en ese tiempo, pues este atractivo turístico que dice iba a ser el paso de las estrellas, que a partir de este lugar que iniciaba con la estrella y las manos de Juan Gabriel, iba a haber más representativos de esta frontera y ahora solo quedó esto. Y lo que pasa es que el mural de Juan Gabriel queda de la parte posterior de ese edificio. De uno de los hoteles antiguos. Sí, entonces también en ese lugar estuvo un tiempo el edificio de Correos, cuando se quemó el que estaba ahí en la 16, durante la toma de Ciudad Juárez, se cambia la Miguel López y Vicente Guerrero y luego aquí se cambia provisionalmente hasta el 46, que se hace allá donde está ahorita en la Avenida Lerdo. Pues miren, aquí para que usted nada más se den cuenta, donde inicia el Paseo de las Estrellas, las letras de Juan Gabriel, pues ahora sí no se pueden tomar la fotografía. Hay gente que llega, se siente en el lugar, aquí pasan las horas esperando. Hay muchos, lamentablemente hay muchas personas sin hogar, que aquí es donde duermen y esa es la situación que un poco va generando este acumulamiento de personas, de vendedores ambulantes. Vean ustedes cómo están estas estructuras. Completamente rayadas, destrozadas. Colgaban las lonas para vender su mercancía, los vendedores ambulantes, todo esto. Entonces no les importaba que esto fuera un atractivo. Miren cómo está lleno de basura ahí. El centro de Juárez. No era posible ofrecerle al turista una imagen como esta. Pues imagínense, van entrando por la Avenida Juárez, vienen caminando, dicen, me voy a tomar una foto en el Noa Noa, el Noa Noa ya no existe, es un estacionamiento. Y dicen, bueno, vamos a las huellas de Juan Gabriel y lo primero que se encuentran es gente ahí con sus bolsas que lamentablemente no permite que nadie se sienta. No, no es una imagen muy deprimente de que piensan que todo Juárez es igual que eso, que es una representación de la gente que vive aquí en Juárez. Llegas a la estructura, la primera que hay aquí en la principal avenida y están los grafitis y el interior lleno. Ahí está la basura acumulada de que hay tambos por aquí cerca, pero ahí avientan la basura por medio de las rejas y ahí se va acumulando. Y antes había aquí, todos estos cordones son de que también había puestos de vendedores ambulantes. Sí, colgaban las lonas y no les importaba y se colgaban de los cables de la luz. Era otro de los problemas. También había fuga de… Sí, de la energía eléctrica, se colgaban y no la apagaban. Entonces ahora, esto también, el haber quitado a los ambulantes del centro histórico, sirve porque no se podía pasar, no se podían pasar las ambulancias, las patrullas, las apagadoras cuando un incendio. Entonces, todo esto ha servido para dar una mejor afluencia a las unidades. Pues ahí está la imagen del centro. Ahora lo que vemos son muchos migrantes que están llegando a este lugar de los que expulsan en los Estados Unidos. Aquí vean la imagen. De aquí sí alcanzamos a ver la catedral, que en su tiempo, pues todavía hace una semana, no se podía caminar ni ver por tanto puesto. Era imposible, era imposible caminar por aquí y de noche no se diga, porque salían los malandros a un lado de los puestos y la gente tenía miedo, entonces no era posible circular por la 16 de septiembre en la noche ni en el día. Bueno, ya vamos a terminar, señor Hernández, con esta imagen tan bonita de un Juárez, un centro que dicen, muchas personas dicen, bueno, hay que buscarles un lugar a la gente que está vendiendo, los que pues estén haciendo bien las cosas, ¿no? Y otras personas dicen, como que hace falta algo aquí en el centro, se ve medio vacío. ¿Qué tanto se puede hacer? Usted que tiene muchos años aquí viviendo en esta zona, señor Hernández. Bueno, yo siempre he dicho que se puede permitir el comercio, pero ordenadamente, ordenadamente. Que haya vendedores, pero que tengan su contenedor de basura para que no se acumule la basura aquí en el centro. Y ordenados, todo puede ser posible. Y les vamos a mostrar esta imagen de un pequeño avión que hay en este edificio, porque después estaría bueno platicarle a la gente que nos contara el señor Hernández toda la historia de ese avión. La historia del avión y la historia del edificio este. Este edificio es muy emblemático, porque antes de la toma de Ciudad Juárez, el hotel se llamaba Hotel Porfirio Díaz. Y al día siguiente de la toma, cambia de nombre y se llama Hotel Monte Carlo. Pues ahí está la imagen de este edificio antiguo, aquí en la zona de Ciudad Juárez, donde después platicaremos y con esta imagen de la catedral nos despedimos. Señor Hernández, ahora sí sin vendedores, todo el centro después de años. Pero fíjense cómo la gente anda contenta disfrutando de pasar por la 16 libremente y tomándose fotos, porque no se tenía esta vista de la catedral. Y ahora, pues, caray, como que extrañan, como que andan en otro lugar. Así que dicen, ¿a poco esto es Juárez? Exactamente, mucha gente dice, ¿a poco esto es Juárez? Digo, este era un Juárez que disfrutamos muchos años anteriores y ya es otra cosa, a partir de lunes. Muy bien, pues, muchas gracias. Hasta luego. Y ahí, pues, estamos pendientes con la historia del avioncito y del edificio San Luis. Muy bien, pues, esto es la otra frontera y los dejamos con esta imagen. Así se ve el centro de Ciudad Juárez, sin vendedores ambulantes. Los retiraron de este lugar, dicen las autoridades que los van a reubicar y por lo pronto así quedó limpio completamente, donde hay museos, edificios históricos, otro tipo de negocios, antiguos hoteles, todo lo que conserva la historia de Ciudad Juárez está aquí exactamente y no podía faltar el divo de Juárez, Juan Gabriel, donde fue el antiguo Noa Noa y estas imágenes. Así se ve ahora el centro de Ciudad Juárez, de cualquier punto se alcanza a ver la catedral de esta frontera.